¿Cómo están mis amigos del canal? Es Robert Piña, bienvenidos. Este es mi canal de YouTube y vamos a reaccionar al encuentro de la fecha 10 entre Santos y Necaxa en el fútbol mexicano, lo que marca el regreso de la gente a las tribunas del TCM. Les voy a ser sinceros, creo que hay un poquito de más personas en el TCM, pero bueno, esperemos que no haya ningún problema y que todos guarden la distancia como debe de ser. Ojalá que esto vaya bien, ojalá que esto vaya bien, pero como que se ven muy juntitos. Regresa David Andrade a la alineación titular y está Andrés Ibargüen en el lugar del joven Campos. A ver cómo se presenta hoy Santos ante Necaxa, urgido de una victoria luego de perder ante los Pumas. Venga, Gorriarán, a ver, Gorriarán, dale ahí a Otero. Otero por derecha, viene por el centro, le pasa de aquel lado, Orrantia, que regresa también a la alineación y perdió Otero. A ver, a ver. ¡Ay, Ibargüen! Tocaba para Muñoz en una gran pared que ahí intentaba con Beto Sejo. Le diría fue buena, buena jugada. El Charal llega a la línea de fondo, manda el centro, buscaba a Muñoz, pero lo interceptaron bien. Tres con Otero, Otero va por derecha, Otero llega a la línea de fondo, Otero manda el centro, rasante, Osejo de media vuelta. Por afuera, estuvo bien la jugada de Otero. Orrantia pegaba a la línea, Orrantia manda buen centro, el cabezazo no llega de Muñoz, el contrarremate fue del hábitat Andrade. Muy leve el disparo. A ver, acá está Otero por izquierda, Otero va a mandar el centro, el rechazo es defensivo, apenas a tiro de esquina. Qué bien llegó ahí el defensa central, porque Osejo estaba cerca de rematar. A ver, Muñoz escapa por izquierda y por poco le sale la jugada del balón a tiro de esquina. Ojos, se equivocaron el balón para Osejo dentro del área, Osejo intentó cruzar. Ahí está Malagón, no le salió tan potente el disparo a Osejo. Bargüen hace bicicleta, y Bargüen sigue dentro del área, y Bargüen dejó a línea de fondo, y Bargüen mandó el centro. Muñoz que no puede rematar de tacón. Se equivocó Necaxa en el saque de banda, la tiene Muñoz, Muñoz va para Beto Osejo. Osejo puede darse la media vuelta o no. Osejo sigue, llega a línea de fondo, Osejo intenta mandar el centro, rasante, antes la defensa de Necaxa. Muy atropellado, se ven los canteranos atacantes de Santos, ahí al momento de tener la pelota. A ver, acá recuperó Cervantes en el medio campo, Cervantes toca filtrado para Beto Osejo, Osejo va a llegar, va por izquierda Santos, Osejo muy fuera del área. Tocaba para Ibargüen que se resbaló, Cervantes desde fuera, Cervantes tiró desde larga distancia, rechazado el balón, le quedó al manza Andrade. Andrade va para Andrés Ibargüen, ahora va Ibargüen por izquierda, encarando al mano a mano, Ibargüen se va entrando al área, Ibargüen llega a línea de fondo, Ibargüen manda el centro, es rechazado de nueva cuenta, de parte de Necaxa. Ibargüen está mostrando mucha agilidad, ahí por izquierda. Aquí está David Andrade, hace buen recorte, toca para Ibargüen, Ibargüen pegado a la línea de la izquierda, Ibargüen avanza velocidad, Ibargüen llegó a línea de fondo, Ibargüen mandó el centro, la barrida es buena para mandar a tiro de esquina, Ibargüen está viéndose muy bien por izquierda, ya hacía falta que Ibargüen arrancara en lugar de campo, Ibargüen ganó sin falta, Ibargüen tocó bien para Osejo, Osejo perdió la pelota, Osejo no está bien conectado ahí en el campo, buen balón por Orrantia, va por derecho, Orrantia manda a centro, segundo poste, Ibargüen, agarra el balón de volea, y la mandó por un costado Ibargüen, estará clara Ibargüen, no puedes fallar así Ibargüen, falla clara de Ibargüen, que gran centro de Orrantia, que llega muy bien por derecha, lo filtran muy bien, y Orrantia sabe que va a llegar Ibargüen, por izquierda solo, buena idea esa de Orrantia, buen movimiento de Muñoz para jalar la marca, y está solo Ibargüen, tiene que anotar esa, Cervantes gana, el balón le cayó al Manza, el Manza se quita dos de encima, sigue el Manza, para Muñoz, Muñoz engancha hacia adentro, Muñoz sigue, está dentro del área, Muñoz sigue, Muñoz disparó gol, gol, golazo de Muñoz, golazo, 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 que gran definición de Santiago Muñoz, tremenda anotación del canterano Santista, tercer gol para Santiago Muñoz, tremenda definición, tremendo engancha hacia adentro, lo de Muñoz es increíble, y yo les había hablado en videos pasados, la capacidad que tiene Muñoz, para enganchar, y para sacar el disparo a portería, para abrirse el espacio, en esta ocasión, recibe de espaldas al arco, y en un movimiento, engancha hacia adentro, para quitarse de encima a dos defensores, continúa con el balón, y en el momento menos esperado, alcanza a sacar el disparo de derecha, para anotar el primer gol del encuentro, Santos está en ventaja, uno por cero, recibe de espaldas, y después se engancha hacia adentro, para quitarse la marca de un jugador, continúa, y en el momento menos esperado, en medio de tres jugadores, saca el disparo, oh, el gesto de Muñoz es tremendo, aparte, va con mucha colocación, Muñoz sabe que si dispara, raso, es ahí donde se le va a pasar a Malagón, y es por donde puede pasar el balón, tremendo gesto de Muñoz, uno por cero, lo gana Santos, este es un delantero, que hay que blindar a Muñoz, hay que blindar a Muñoz, por derecha llega Santos, el centro Muñoz falló, esta era más clara Muñoz, la mejor más difícil, por el vuelo que llevaba Santiago, pero, esta la tenía que meter Muñoz, hace la pasada Orrantia, Otero, Otero engancha hacia adentro, Otero sacó el disparo de zurda, a las manos de Malagón, está atreviendo a mucho Santos, se acaba el primer tiempo, en partido de Santos, hasta el momento, tremendo gol de Santiago Muñoz, tremendo gol de Muñoz, y Santos lo gana uno por cero, en los primeros 45 minutos del partido, arrancó ya el segundo tiempo, Santos está ganándole uno por cero, al Necaxa en el TCM, es la fecha 10 del fútbol mexicano, el gol fue de Santiago Muñoz, ojo que llega Necaxa, el balón por arriba, Acevedo que no puede controlarla, el balón todavía la tiene Necaxa, fuera del área, ojo que acá ataca el equipo de los rayos, en tiro libre, acá viene Santos, Fernando Gorriarán, a mandar el centro, atrás para Otero, Otero pegó un lazo, goooooool, goooooool, goool, gooolazo de Otero, golazo, a la vea, golazo de Juan Fernet y Otero, qué manera de pegarle a la pelota, y en el partido pasado, contra Pumas, habían intentado esa jugada, Gorriarán y Otero, después se marca la posición adelantada de Doria, contra Pumas, y acá Otero la colgó en el ángulo, Ay papá, qué golazo metió El colombiano, parcero Esa no se la conocíamos Mira nada más, y Necaxa no se la esperaba Correarán retrasa Madres, a golazo de Otero 2 a 0, lo gana Santos al minuto 53 A golazo, golazo Tremendo, tremendo Corrantia intenta llegar a línea de fondo Manuel Centro, el segundo poste El balón topa en el poste A ver Ibargüen, Ibargüen tiene espacio Ibargüen, ¿qué marca el árbitro? Falta a favor de Santos Déjala correr hermano Déjala correr y luego lo amonestas Ibargüen, Ibargüen se va metiendo al área Ibargüen se metió al área, Ibargüen De zurda por un lado Ibargüen Estaba haciendo una gran jugada ahí de crack Acá hay espacio, la tiene Andrés Ibargüen Atacan 3, defienden 3 por parte de Santos Van 4 contra 4 Andrés Ibargüen hace la bicicleta, continúa Ibargüen Ibargüen le dejó el balón, parece largo Para Osejo, tiro de esquina Torres adelantó mal Salió Acevedo, el remate y el gol Ay Torres, se equivocó Torres Y gol de Necaxa, lo aprovecharon Error al minuto 77 Y Necaxa ya se acerca en el marcador A pinche Torres Daniel López, es el anotador del gol Con el número 209, aprovechando el error Llega para rematar de cabeza Después de que Acevedo había atajado Le da con muy poquita fuerza el balón Torres a Acevedo, llegó Mercado, se la rebotó a Acevedo Lloria no alcanza a reaccionar Llega Dani López con todo Osa uno, se acerca Necaxa, ojo aquí Ojo aquí, ojo que este es buen balón Y acá ataca Necaxa de toda cuenta Lápida en Mercado y Salas dentro del área El balón Mercado, no le dio a la pelota Aquí llegó muy claro Mercado Y se queja de una falta Correarán, hacia adelante Correarán Viene Correarán, sigue con el balón Correarán se va metiendo al área Correarán cruzó Y pasó muy cerca de la portería De estos chispazos que tiene Correarán De repente Intenta con Otero Otero la baja, está por derecha Dentro del área, sigue Otero Otero manda el centro Correarán gol 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 De Santos Gol el tercero Sentencia el juego El equipo de los guerreros Con un gol de Fernando Correarán Que tanto había corrido De allá para acá Y de allá para allá Para todos lados Había corrido Correarán Y así firme el encuentro El equipo Santista Qué gran jugada de Correarán Toda, toda ella Desde que abre para Otero Y Otero por derecha Qué bien Sabe que Correarán va a llegar Dentro del área Y en una de esas Que Correarán entra a pisar el área Y se encuentra con el balón De buena manera Para rematar el 3 a 1 Victoria para Santos Es el que abre para Otero Sí Y Otero sabe que va a llegar ahí No hay posición adelantada Y Correarán llega muy bien Excelente el gol 3 a 1 Gana Santos Ya por acabarse el encuentro Bueno, se acaba el encuentro Santos gana 3 goles a 1 A los rayos del Necaxa Muy bien de local La duda es de visita Van contra los cholos de Tijuana El próximo fin de semana En la fecha 11 Ahí es donde hay que demostrar 3 a 1 Victoria para Santos Muchas gracias Por apoyar al canal Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Denle like Gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Pásenla bien Chao, chao